Esto es una canción nueva que la voy a traer para Perú y dice... ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Qué te tona lírica? ¿Quién es mente? Para otra gente, que me diga mierda, vente Tanto, wey Esto te lo siento mal La mente con DJ el Rojo y DJ la Proven Tengo lírica para toda esa mierda ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!